Hola chicos de la Opción B, aquí estamos en un nuevo programa de la Opción B en TV. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Y también en nuestra página web, laopcionb.com, donde pueden encontrar testimonios y artículos que les pueden servir para seguir viviendo en este camino de ir contra corriente y encontrar un amor verdadero. Estamos aquí con el Padre Jürgen. Padre, ¿cómo estás? Hola Fernanda, muy bien y feliz y contento de estar con todos ustedes chicos, semana tras semana en este programa. Ya saben que en YouTube encuentran cada uno de estos programas colgados, pueden verlos cuando ustedes deseen. Si me permite Fernanda, vamos a leer un saludo de una joven de Argentina de 18 años. Estamos guardando su nombre en el anonimato, por lo que les voy a leer. Hola, soy de Argentina. Los quiero felicitar por el esfuerzo que ponen y la perseverancia por transmitir lo que es amar verdaderamente a alguien y las herramientas que tenemos para hacerlo y a la vez para ser felices en la misma relación de pareja que tengamos con el otro. Yo por experiencia personal con mi novio, por no haber sido castos, puedo afirmar que hoy en día mi relación se ha enfriado y he perdido el entusiasmo en ir conociendo al otro. Siento que la relación se había vuelto carnal en un momento y creo que eso tuvo mucho efecto en la relación. Yo pensaba que no iba a ser tan así, pero la verdad que admito que mucha razón tienen ustedes y con muy buenos fundamentos. Sigan mostrándoles el verdadero camino a los jóvenes. Un abrazo desde Argentina, 18 años. Bueno, y eso es lo que procuramos hacer acá, darles argumentos y razones para que ustedes entiendan que lo mejor es vivir la castidad. Y ya vimos el testimonio de esta joven. La falta de castidad trajo consecuencias bastante negativas a la relación. Muy bien, Fernanda, ¿quién es tu invitada de hoy día? Cuéntanos un poco. Bueno, hoy día estamos con Nadia Montoya, ella es estudiante de medicina y está aquí para contarnos un poco su testimonio y su experiencia. Sí, y el tema es perder a un chico o perderme a mí misma. ¿Verdad, Nadia? Así es. Bueno, y ya has venido a contarnos un poco tu experiencia, tu testimonio, porque es importante también ayudar a otros jóvenes a que aprendan de experiencias de jóvenes que hacen esta opción. En fin, Nadia, cuéntanos un poco por qué este título, perder a un chico o perderme a mí misma. Porque creo que es algo donde las chicas nos vemos, y los hombres también, muchas veces involucrados, ¿no? Sacrificar nuestra integridad, nuestra dignidad por cariño en vez de saber esforzarnos por amor. Y bueno, fue lo que me tocó vivir y lo que me orientó a poder tomar esta decisión de vivir la castidad. Oye, tú desde pequeñita tenías un anhelo muy grande, ¿verdad? Sí. Yo desde chiquita conversaba con mi mamá y siempre le decía que quería llegar virgen al matrimonio. Y tenía ese anhelo muy profundo en mí. Pero me enamoré a los 17 años, más o menos, de un chico algunos años mayor que yo. Y bueno, él iba todo bien, me divertía, me reía, pensaba siempre en él. Cualquier rato libre que tenía, lo aprovechaba y lo pasaba con él. Y hasta que... Perdóname que te interrumpa, he leído tu testimonio, que lo encuentran también, es uno de los testimonios que está en nuestra web, laopcionbe.com, con este título. Y claro, yo creo que una mujer empieza a entrar, sobre todo cuando el chico la empieza a ilusionar, en este tema de con él me voy a casar. Sí. Proyectarte más o menos a futuro con él, ¿verdad? Sí, porque habíamos hasta pensado en nuestros hijos y yo quería tres, el cuatro. Entonces ya teníamos como que el futuro más o menos planeado, ¿no? Entre comillas. Yo siempre en mis charlas digo esto, ¿no? Las chicas. Los hombres somos visuales, ¿no? Y ustedes mujeres son auditivas. Entonces las ilusionan muy fácilmente cuando les pintan el cielo de estrellas, ¿no? Sí. Y con este tema de vamos a tener tantos hijos y yo quiero casarme contigo. Entonces la mujer ya se está haciendo una proyección de una película en su propia vida, donde están corriendo pues en la playa con el esposo y los hijos, etcétera. Ya tienen toda su película hecha. Sí. Todas ilusionadísimas, ¿no es cierto? Sí. Y claro, ahí viene muchas veces, no siempre, voy a decir, pero el chico que le dice, bueno, si nos vamos a casar, entonces qué de malo hay que adelantemos el matrimonio en cuanto a las relaciones sexuales. Así fue. Y ahí viene la equivocación. Primero yo pensaba que si él me esperaba más de un año era porque de verdad me quería. Porque yo veía en la universidad y en el entorno donde me rodeo que muchas chicas perdían su virginidad a las semanas o a los meses de estar con alguien. Entonces yo pensaba, si este chico me espera más de un año, en verdad me quiere. Y me di cuenta que ese era el precio que yo me estaba poniendo, ¿no? O sea, me estaba poniendo como precio un año, cuando en verdad nosotros valemos el sacrificio de espera de una persona. Entonces él me lo propuso y al instante dije... ¿Qué es lo que te propuso? Me propuso tener relaciones sexuales cuando cumpliéramos un año porque ya íbamos a tener un tiempo estable. Y ese era todo su argumento, ya tenemos un tiempo, un año suficiente. Yo te estoy esperando, y para mí era, ah bueno, entonces yo no soy una chica fácil, ¿no? Me está esperando más de un año, me va a esperar, me va a respetar un año. Como si el respeto tuviera un límite, ¿no? O sea, tal tiempo, suficiente. Tú vales tal tiempo. Entonces yo no podía valorarme bien a mí misma. ¿Pero en cuánto tiempo de relación ya tenían de enamorado? Bueno, la idea era tener un año. No, pero en el momento en que te lo propones... Ah, no, teníamos meses todavía. No llegamos al año, ¿no? Pero era como que ya, te estás proyectando. Y para él eso era muy importante. Y yo no sabía lo importante que era eso para él, ¿no? Porque cuando todo inició, nunca lo hablamos, pues, ¿no? Si bien en un momento yo le dije que quería llegar virgen al matrimonio, él simplemente me dijo, ya, Nadia, ya veremos. Pero como yo estaba toda ilusionada, entonces las cosas siguieron, pues, ¿no? Entonces él me lo propuso y al instante dije no. Pero cuando estás sola en tu cuarto y no hay nadie y empiezas a extrañar los momentos con él, en ese momento dije, no, de repente sí, ¿no? O sea, mis amigas lo hacen. Soy una de las pocas chicas vírgenes de la universidad. Me va a esperar, me va a respetar. ¿Por qué no? Y en ese instante yo veía todos mis sueños desmoronados, ¿no? O sea, el sueño de formar una familia, el sueño de llegar virgen al matrimonio. O sea, todo sí iba a ir al tacho. Pero ¿por qué fue que empezaste a, digamos, cambiar lo que tú ya tenías, ya planteado? Porque tú dices que ya tenías la idea de llegar virgen al matrimonio. Sin embargo, en un momento empiezas como que a dudar de esa decisión que tú tenías. O sea, ¿él empezó a presionar o simplemente fue como que todo el mundo lo hace, no está tan mal? Y fue que empezaste a pensar en la posibilidad, ¿no? Digamos. O sea, fue él y fue el entorno. O sea, fue un mix, ¿no? O sea, ya por un lado vas a la universidad y cuando estás conversando con amigas y con amigos y todos hablan de sexo y esas cosas y tú eres como que el bicho raro que quiere ir a virgen al matrimonio, yo agarraba mi celular y me ponía a conversar como que no quería entrar en ese tema, ¿no? Pero todas maneras, las cosas que escuchaba se quedaban en mí y escucharlo a él, los argumentos que él me daba también se quedaban en mí. Entonces, estaba yo en una confusión, digamos, ¿no? Y en ese momento escuché algo que a mí me iluminó mucho, ¿no? Que el lapicero, voy a poner este ejemplo, ¿no? Un lapicero es hecho para escribir, pero también puede tener otros usos, ¿no? De repente yo como tengo el cabello largo, me lo puedo amarrar, o sea, con el lapicero. Puedo de repente caminar, pisar barro y usar el lapicero para limpiar mis zapatos. Puedo tener sucia la oreja y usar el lapicero para limpiarme la oreja, pero para eso no fue hecho el lapicero, ¿no? Ese lapicero fue hecho para escribir y probablemente sea hecho para escribir grandes historias. Y algo así somos nosotros, ¿no? Nosotros no fuimos hechos para un amor a medias o para un cariño. Fuimos hechos para amar y ser amados de verdad. Si ese lapicero hablara y tuviera sentimientos, yo pienso que se sentiría frustrado, triste, inútil. No se sentiría que su vida, o sea, va a la plenitud. Entonces, yo me ponía a pensar en ese ejemplo que puede parecer muy simple, pero decía, si en verdad yo no uso mi vida y mi juventud para amar y ser amada de verdad, voy a terminar frustrada, triste, deprimida, ni siquiera me voy a sentir plena. Y veía mi entorno como muchas de las chicas que yo conocía por tener relaciones sexuales con sus enamorados no podían dejarlos. Y yo no quería ponerme en esa situación de no poder dejar a un chico. Una dependencia. Una dependencia. Y yo decía, pero ¿por qué no lo dejas si es obvio que te trata mal? No, pero su carácter es así. Oye, es obvio. Y dije, o sea, o decido por el bien o decido por el mal. O termino siendo un lapicero que escribe grandes historias o termino siendo un lapicero frustrado que es usado para limpiar barro y no para escribir. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a, ¿sabes qué? O decido sí o decido no. Más que ver lo estoy dejando, quería ver lo que yo estaba ganando. Y me estaba ganando a mí, me estaba ganando mis valores, mi integridad. ¿Dónde puedes comprar valores? ¿Dónde puedes comprar integridad, amor propio, amor por la vida, libertad, autodominio? Eso no lo compras. Porque finalmente un chico, hay muchos. Y chicas también hay muchas. Pero tus valores, eso es algo que tú vas construyendo poco a poco. Entonces, yo tenía que decidir, ¿no? Y no fue una decisión fácil. O sea, no fue de que, ah, ya, me gusta y ya. Simplemente no. No, no. O sea, fue con lágrimas, ¿no? O sea, fue una renuncia verdaderamente. Creo que vamos a dejar que continúes hablando de tu historia en la segunda parte de este programa. Entonces, chicos, ya volvemos con Nadia. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa. Con nuestra invitada del día de hoy, Nadia. Nos estabas contando un poco sobre tu historia, tu experiencia. ¿Cómo te costó tomar una decisión? Si salvarte a ti misma o decidir por un chico que finalmente no te iba a llevar a nada bueno. Así es. Bueno, en verdad me ponía a pensar los pros y los contras, ¿no? Obviamente le pedía consejo a las personas cercanas a mí. Y, o sea, la gente es así, ¿no? No te dice hazlo al saber que tú quieres llegar a mi hija del matrimonio, pero te dice, oye, no es tan malo. Oye, todo el mundo lo hace. Es tu decisión, pero yo opino que debes experimentar. Y esos eran la mayoría de argumentos que me daban, ¿no? Y, obviamente, tenía más presión sobre mí. O sea, la tristeza de perderlo, la presión social y los consejos que buscaba, que eran, ¿sabes qué? No es tan malo, experimenta. Entonces, en ese momento yo me ponía a pensar, ¿no? Si de verdad no fuera tan malo, no habría tantos divorcios. Si de verdad no fuera tan malo, no tendrías que esconderte para hacerlo. Si de verdad no fuera tan malo, no terminarías dependiente de un chico. Si de verdad no fuera tan malo, en verdad no terminarías con el corazón roto. Porque yo decía, o si no me puede esperar hasta el matrimonio, en verdad es alguien que no me quiere verdaderamente, que no quiere mi corazón, sino quiere mi cuerpo. Y algo que les digo a los chicos y a las chicas, no sacrifiquen su integridad por el abrazo de quien no los va a valorar a plenitud. Y antes de tomar la decisión radical de decir, ¿sabes qué? Contigo no. Porque estuve dudándolo, o sea, no fue que hay alto que no. O sea, le dije no, pero luego puede ser, o sea, lo pensé. Era saber primero cuánto valgo yo, ¿no? Y eso es básico, ¿no? O sea, cuánto vales tú, cuánto te amas tú, cómo te consideras tú. Y de hecho, parte de esta historia fue para mí encontrarme con Dios, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hacía muy difícil valorarme, porque mi mamá me sacó a mí sola adelante. O sea, no me crié con mi papá. Entonces, para mí era muy difícil valorarme. Hasta que pude encontrar la paternidad de Dios, porque a veces hablamos mucho con Jesús, pero no con Dios Padre. Y bueno, gracias a la paternidad de Dios, fue que me pude valorar más como una mujer, en verdad, digna de amar y ser amada. Y valorarme a mí misma como un don, como un regalo, ¿no? Como que Dios me ha traído a esta tierra como un regalo para los demás y para iluminar a los demás. O sea, no solamente a mí, sino a todas las demás personas. Y con el corazón frustrado, con los sueños rotos, no lo iba a poder lograr. Porque ya, hoy tienes relaciones sexuales con un chico. Ya, todo bien, van a estar juntos. Pero después va a querer pasar más tiempo con tu cuerpo que contigo. El sueño que tenías de formar una familia feliz, llena de amor, que es un sueño que guardo en mi corazón, se va a ver frustrado. Porque si tú en tu soltería no eres feliz, si hoy tú como mujer no eres feliz, si hoy tú como mujer no sientes que estás llena de amor, no vas a poder en un futuro tener una familia así. Entonces, quien me sostuvo en todo este proceso, creo que fue saberme amada por Dios, saber que como mujer soy un don de Dios, que como mujer soy digna de amar y de ser amada, de ser cuidada, respetada. Y eso fue lo que me impulsó aún más para decir, no, contigo no. Y de ahí, bueno, tomaste la decisión. Sí. Y tú sabías que decirle no a un chico implica dos cosas. O podía decirte, yo te voy a esperar y luchar por ti, porque a veces cuando al chico le subes la varilla le vas a decir, ok, yo me voy a poner a la altura. O que te deje. Porque muchos van a reaccionar así, ¿no? Si no me vas a dar eso, entonces quiere decir que no me amas o buscaran excusas y te dejarán. Cuando le dijiste no, ¿qué pasó? Me dejó. O sea, bueno, primero me dio su razón, esas excusas. Pero a la final es, creo que él me vio tan firme, o sea, porque mi no fue más adelante, ¿no? Es que muchas veces dicen que el no de una mujer es, ¿sabes qué? Inténtalo un poquito más hasta que lo logres, o un tal vez, ¿no es cierto? Pero que deja siempre una puerta abierta. Y qué importante lo que dicen, o sea, él me vio decidida. Que mi no no se va a convertir en un sí. No, él me vio totalmente decidida. Y es más, le dije, si me dejas no me importa. O sea, fue un... No. Obviamente por dentro mi corazón estaba llorando. Pero no, o sea, no. No puedo sacrificar mi integridad por alguien que no puede saberlo esperar. Tus ilusiones, tus anhelos de chica, además. Sí, o sea, yo creo que no podemos alcanzar aquello por lo que no nos esforzamos. Y si anhelamos algo, debemos ser coherentes con ello, ¿no? O sea, ¿cuántas chicas en verdad anhelan tener una familia? Anhelan amar y ser amadas, de verdad. Anhelan ser felices con ellas mismas. Pero el día de hoy están mendigando amor. El día de hoy nos están valorando como mujeres. Entonces dije, no, quiero ser coherente con lo que quiero en la vida. Porque el mundo te puede decir un montón de cosas, ¿no? Te puede decir, oye, prueba, oye, haz esto, haz el otro. Pero el mundo no va a estar contigo cuando tú tengas el corazón roto. Cuando veas tus sueños frustrados. Cuando, o sea, te sientas tan desanimado que ya ni siquiera quieras soñar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando tomé esa decisión. Y yo ya sabía lo que se venía, ¿no? Porque cuando le comentaba con insistencia que no, que yo quiero esperar, quiero guardarme, él me ponía contra argumentos. Entonces, yo ya sabía lo que se venía y con el corazón dolido, obviamente. Porque, o sea, lloré y no fue que, ah, ya, lloré un día, una semana. No, no, o sea, lloré y bastante. Sabía lo que se me venía, pero sabía que me estaba ganando dignidad para mí y amor propio. O sea, que yo no me estaba sacrificando por alguien que no me iba a valorar, ¿no? O sea, no vean lo que pierden, sino lo que pueden ganar. Y en ese proceso, ¿te encontraste con la opción B? Sí, porque yo buscaba consejos y nadie me ayudaba. O sea, en verdad, yo buscaba consejos por todos lados, amigas cercanas, este, familiares. Y me decían, no es tan malo, ¿no? O sea, prueba, pero tuve. Y en eso conocí a la opción B y dije, ah, no estoy loca. O sea... ¿Cómo así conociste la opción? Porque un día estaba en Facebook y vi una foto de la opción B que hablaba sobre la castidad, tío. Y me enganché, ¿no? Me enganché, o sea, fui, leí like a la página, de la página fui a los videos, de los videos al libro de Cristalina Ever, del libro de Cristalina Ever al suyo. Y me fui empapando de todo este tema que me encanta porque me hace descubrir quién soy yo de verdad, ¿no? Tenemos solamente una vida, solo una oportunidad para amarnos a nosotras mismas, para amar a los demás y para dejar huella en este mundo. Y no hay otro camino que el amor. Y ese camino es el de la castidad, ¿no? Y eso es lo que me emociona, o sea, que siento que mi vida es una aventura porque estoy amando, estoy viviendo, no siento mi libertad cortada, sino al contrario, me siento llena de vida. Y bueno, conocí a la opción B y como les digo, para mí fue, ay, ya, no estoy loca porque hasta dije, pucha, ¿será normal? O sea, de verdad que muchas veces dudaba por todas las cosas que me decían, ¿no? No ser exagerado y, o sea, y cuando conocí a la opción B, uff, era para mí saber que no estaba sola, que no estaba loca y que no era la única persona en el mundo que quería llegar virgen al matrimonio, ¿no? Porque en ese momento te sientes sola, ¿no? O sea, dices, pucha, me deja la persona con la que yo me veía casada, mis amistades o las personas que me quieren, me dan consejos que no me van a ayudar. Entonces, en ese momento, pues, obviamente te sientes sola. Y Dios, que es bueno, puso a la opción B en mi camino y me fui formando en esto y descubriendo la aventura que es amarse uno mismo y vivir la casidad, ¿no? Nadia, hoy, tres años después, más o menos. Sí, más o menos. ¿Fue la decisión correcta? ¿Estás feliz? Sí. ¿Crees que valió la pena sufrir por un tiempo para vivir esa alegría que estás mostrando ahora? Yo creo que definitivamente sí, ¿no? Que en la vida va a haber dolor, pero Dios puede disponer todo para nuestro bien. Y definitivamente, si yo no hubiera pasado por esa oscuridad en mi vida, porque fue que se me rompió el corazón totalmente, yo hoy no hubiera tenido curiosidad, por decirlo así, por saber qué era lo que de verdad, o sea, hacia dónde yo me iba. Yo me quería mover, yo me quería mover en verdad hacia el amor. No hubiera tenido como que esa curiosidad de saber, oye, mi vida está aquí por algo, ¿no? Yo estoy aquí para, o sea, todos estamos aquí para iluminar el mundo, para dejar nuestra huella, para amar y ser amados. De verdad, no me hubiera podido empapar, en verdad, de toda esa lectura tan rica como digo, de la castidad y de los testimonios. No podría vivir hoy día con libertad, ¿no? O sea, la libertad de decidir hacer lo correcto, porque en verdad, hacer lo incorrecto, lo que tus impulsos te dicen, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y eso no es libertad. Libertad es hacer lo que tú en verdad te gustaría, lo que tú ves correcto, eso es libertad. Y muchos no pueden hacer eso. Y yo gracias a la castidad puedo hacer eso, gracias a la castidad yo me he podido construir en valores, en virtudes, de la mano de Dios, ¿no? Y para mí fue la decisión correcta. Porque tarde o temprano algo que es, porque si yo decía sí, iba a ser el tema sexual nada más. Entonces, probablemente yo hubiera visto mis sueños frustrados, me hubiera hecho esclava de los sentimientos hacia un chico. Y como el lapicero que mencioné al inicio, me hubiera visto frustrada, ¿no? Y no plena. Una última pregunta, porque ya estamos llegando al final de este programa. Tú estudias medicina. Sí. Sí, y tratas con gente que tiene... ¿Cómo te ha ido la castidad a acercarte ahora a esas personas? Uy, es maravilloso, porque creo que la castidad te permite ver a la otra persona en su integridad. Como lo que es un ser humano digno de amar y de ser amado de verdad. Entonces, a los pacientes, no solo he aprendido a no ver a los pacientes como un diagnóstico, ¿no? Como un diagnóstico médico, porque muchas veces es, hay un paciente tal, tiene lupus, otro paciente es clorodermia. O sea, son diagnósticos. No, no, no. Paciente Soyla, paciente Rafael, paciente Frank. Y he aprendido a verlos en verdad como hijos de Dios, ¿no? Como seres humanos en toda su extensión. Y es maravilloso porque yo que soy ahorita solo estudiante, estoy en el quinto año, me han dado regalos, me han abrazado. El otro día estaba con una señora y le hacía la, estoy hablando de pediatría, entonces le hacía la anamnesis de todo su hijo, que me cuente el relato, cómo inició la enfermedad. Y me contaba su dolor y lo triste que se sentía. Y en verdad, la castidad te permite identificarte con el dolor del otro. Así tú no estés pasando por esa situación, te permite ver a la persona en su integridad. Y me quedé con la señora, empezamos a conversar, le di fuerzas. Y la señora me apachurró como si fuera un ketchup. Y me dijo, gracias, hablar contigo ha sido lo mejor que me ha pasado hoy día. O también puedo ver a las personas con la oportunidad de aprender algo de ellas, ¿no? Por ejemplo, hoy día llevo toda la semana durmiendo cuatro horas, dos horas, tres horas al día nada más. Entonces estaba muy cansada. Y entré a hospitalización y veía pequeñitos luchando por su vida y con ánimo, no quejándose a pesar de tener, estar atados a sonda, un montón de agujas. No los veía quejándose y riéndose. Entonces yo decía, ¿por qué yo me voy a quejar si es que puedo caminar libremente, puedo respirar? Sí, puedo tener cansancio físico, pero oye, estás viva, puedes valorar la vida y a las personas, ¿no? Entonces creo que la castidad, como no te permite ver a las personas como objetos, sino como seres humanos dignos de amar, te permite aprender de ellos y cuidarlos, ¿no? Y te da experiencias tan bonitas de tú dices, oye, mira cómo está sirviendo mi vida, cómo está funcionando mi vida, ¿no? Yo creo que eso te llena un montón. Nadia, muchísimas gracias por tu testimonio. Esperemos, esperamos de verdad que les haya ayudado también a ustedes, chicos, cuando ustedes ven que alguien los presiona para avanzar en la línea sexual, aprendan a decir no, aunque te destroce el corazón, van a ganar muchísimo más. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.